...delectual que terminó en una persecución policial. Eran apenas las 5 de la tarde cuando el chofer se encontró de súbito con esto. Lo atacaron a él, que aguardaba a un pasajero. Le robaron la billetera y el teléfono. Atrás, en el furgón, había más personas, así que los delincuentes también se fueron contra ellos. Cuchillos y el mismo bate que usaron para romper el vidrio. Chofer y pasajeros quedaron aterrados mientras los delincuentes escapaban. Lo único que no pudieron llevarse fue la mochila que quedó atrapada por la puerta que los mismos asaltantes cerraron en el apuro por huir. La inseguridad ha aumentado desde hace mucho tiempo. Uno siempre anda con mucha precaución y siempre a la defensiva, porque esperando que no le pase nada. Esto ocurría en el espejo. Horas antes, otras víctimas vivían también un momento de terror. Los gritos son la desesperación de la conductora que no quería dejar ir su vehículo. Desde uno de los departamentos, un vecino grababa todo. Ocurrió en Vascuñán, Guerrero, Contoesca, Santiago, Centro, donde los delincuentes amenazaban con armas de fuego a las dueñas del auto blanco. Corrieron aterrorizadas de los delincuentes. Los vecinos aseguran que esto es normal en el sector. ¿Eso ya del día a día acá? Es común ya. Yo creo que también es porque no hay patrullaje policial por acá. Antes cuando nosotros nos movíamos al principio, veíamos patrullas de noche que circulaban por aquí. Ahora no. La madrugada de este domingo en San Ramón, después de escapar por cinco comunas, así terminaba la extensa persecución de lo que fue un violento tour delictual. Antes en Cerrillos, los delincuentes habían bajado para asaltar en este hogar. Justo cuando la familia estacionaba su auto, los cuatro asaltantes llegaron armados para llevarse el vehículo. Me encañonaron. Uno tenía una pistola con mira láser, me apuntó a la cabeza, me dijeron, bueno, me insultaron, me dijeron varios impreverios y me dijeron que me iban a matar. Manuel no se resistió al robo por temor a que lo mataran. Los delincuentes se llevaron el auto familiar, el mismo que usaron para seguir robando esa noche. Buscaron víctimas en otras comunas. Se paró un auto blanco adelante, luego un auto azul, después atrás y nos paró otro auto, que fue con el que mi hermano se echó para atrás. Ese era este mismo auto blanco con el que empezaron el tour delictual. También robaron otros vehículos, pero el GPS que tenía el BNB de Manuel permitió a carabineros seguirlos y encontrarlos. Dos vehículos recuperados, un arma de fuego, munición y varios teléfonos celulares. Una extensa persecución que terminó con dos detenidos. Se trata de un adulto y un menor de edad con antecedentes policiales previos. Tres asaltos de similares características en menos de 36 horas. Unos a plena luz del día y otros con extrema violencia en medio de la noche. Bandas criminales que asolan con encerronas y portonazos, otra vez en la capital. Hoy en Reportajes.